Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Estos son los resultados de la lotería del Tolima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita. Gracias. 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 Gracias.